Desde el Titicaca, un canto al agua, desde el Titicaca, un canto al agua, sed, agua, que equilibre, sed, sed, agua, que equilibre, todo tiene un propósito perfecto, todo tiene un mensaje muy directo, el odio te invita al amor, lo artificial, a lo natural, el odio te invita al amor, lo artificial, a lo natural, sed, sed, agua, que equilibre, sed, sed, agua, que equilibre, ya. La sed te invita a cuidar, celebrar agüita para tomar, la sed te invita a cuidar, celebrar agüita para tomar, en el mundo podemos ver la sequía y la inundación, en nosotros existe la razón y el corazón, ser, agua, que equilibre, sed, sed, agua, que equilibre, ya. Seamos el equilibrio que trae la unidad, seamos el equilibrio que teje la unidad, Vivimos en la dualidad, aprendamos a equilibrar, vivimos en la dualidad, aprendamos a equilibrar, ser, agua, que equilibre, sed, 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 agua, que equilibre, ya. Es real ya. Es real ya. Es real ya.